Cada mañana la cara empantanada, legaña, legaña, con maña, conseguimos dar caña. No hagas de tu vida esa maraña de problemas o... Te perderás en su red de araña, incluso creerás en España. Permites que gobierne la calaña, el sistema que daña, engaña, maña, añade la corona onanista, instalada por la derecha falangista. Instalados en la esclavitud altruista, al trabajo irás, te pagarán a la vista, a la vista judicial que llaman imparcial. Pártete lojal, elogia, su logia imperial, y al final fisuran alfabeto. Te quieren para tenerte contento, desperdiciamos el talento. Barreto tras Barreto, el mismo jepeto, muerto en el intento, otro cateto. Te tomas como agua su puto veneno, enojado por el desenfreno, eno sufren por el dolor ajeno. Redefino el destino, mientras labro el camino, aminoro ante el desatino. De sentirme peduino, en la sociedad de pingüino. Desyervando cual campesino, a cualquier flipado cansino. Si no es consecuente, cuente lo que cuente. Lo hará según el ambiente, para ganarse a la gente discurso envolvente. Cuidado posiblemente, te miente. El que de fiesta te dice ser disidente. Conócelo en su presente, que es la mañana siguiente, para ver si es tan insurgente. Gente que se entretiene en hablar, porque de todo tiene. Hablan de lo que les conviene, bien equipado, desde el sushi pone. Móviles de coltan, tan infantiles, que les verás imbéciles. Diles, que yo también vi la risa, como la única salida. Liado a la ironía amargada, con tanta babosada. Este nómada osaba, con la gracia descontrolada. Por tener mi alma alterada, ante tanta salvajada. Vivía como si nada, nadando en una ciénaga. Intentaba cegar, callar el pesar. De tanto pensar, en saberme culpable de la barbarie universal. Y ver solo lo infernal. Y al final, vi un hondo penar. Empecé a caminar adscrito, al cuento. De vivir como proscrito, a causa de lo escrito. Por lo estricto, de este sistema maldito. Condena a través del súbdito. Culpando al que expone, los crímenes de los de uniforme. Pero no dudarán del gendarmen. Y el político infame, responsable de tanto. Famélico, por solo favorecer al rico. Robando al trabajador de pala y pico. Comencé a dejar de vivir, por sentarme a escribir. He parado de huir, de los miedos que no me dejan fluir. Preocuparme por el porvenir, de los que han de venir. Se ha convertido en mi elixir. Ir por el sendero luminoso, aún sabiendo de lo peligroso. A grosso modo, acabar con el poderoso. Mi pozo y tu pozo, paso a paso, sin reposo. Harán caso a las manifestaciones de rebeldía. Osadía frente a la desidia para que llegue el día de la soberanía alimentaria. Que no haya un solo paria. El día de la sociedad comunitaria. El día de la sociedad comunitaria. El día de la sociedad comunitaria. El día de la備ía.